Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Gabriela? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más Esta es la nata para ti de parte de toda tu familia Esperemos que te guste, que la disfrutes Hoy 28 de julio, junto a Mariachi con mi otro video , ya pudiéndolos, feliz y feliz Bueno Ya podemos iniciar ¿Sí? ¿Tiene pieza en Jalisco? ¿Tiene pieza en Jalisco? ¿Tiene pieza en Jalisco? ¿Tiene pieza en Jalisco? Voy a buscar un rincóncito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rincóncito en el cielo Juntos sonidos los ojos Y cuando caiga la noche te dore mi amor Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Su merced en la quinceañera? Sí señora, acá la esperamos Vamos a saludar a todos los vecinos que están ahí asomados Hola vecinos, un abrazo Dios los bendiga, cuídense mucho Vecinos, recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales Para que estemos en sus eventos Sí señores, en Facebook, en Youtube, en Instagram En Datacrédito Como María Chi Juvenil, Primera Clase Vecinos Para que nos sigan vecinos María Chi Juvenil, Primera Clase Búsquenos en ese momento Etiquétenos en sus historias de Facebook Está hermoso ¿La vecina quiere salirse de la ventana? Tranquila vecina, no se tire No se tire Desde ahí nos puedes ver Muy bien No te preocupes La vecina se puso de mal genio Se va a entrar No te entres No te entres Amor, pídate ¿Cómo está la cumpleañera nuevamente? Que Dios me la bendiga Que cumpla muchísimos años más A Salinata Con muchísimo cariño De parte de su familia Los invito para que le den un abracito Un besito bien grande, por favor Y vamos a cantar el Happy Birthday ¡Ay, ya, mía! Es bonito Los vecinos allá atrás Nos acompañan con la palma Y nos vamos con el saludo Y la palpita ¡Veo! Happy Birthday Estoy yo A mi herida y estoy yo A mi herida y para que le den un abracito A mi herida y estoy yo Y que les cumple las felices Que les vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 10 y mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y la palpita Y vamos a donar una canción Y para que cantemos Vamos a mensajer con emoción Y su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga Feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que les cumple Feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistad Y digamos A mi herida y estarán Bendición, bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos años Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque ya te vivarte También te cuidaré Y la infelicitaciones Que cumplas muchos más Y ese aplauso milito para ellas y señores Bueno, no sé si la compañera quisiere decir Algunas palabritas para todos sus fans, vecinos, amigos Que la música está muy suave, muy... Más durito Más durito Más durito O sea, una cancioncita, oiga una cancioncita, yo porque me la tuve y que encontraba en calor. Sonas. Oiga, escucha una canción, escucha una canción, para ella, para ella. Bueno, con muchisimo gusto para usted, no se si quieren decirle algunas palabritas aquí a la compañera. Que cumpla muchos años más, que la vida en Santísima la ilumine y que le dé mucha salud hasta los años 3 ayer. Que la proteja mediante el coronavirus, que no le vaya a pasar nada en nuestra santa vida. Y adelante vamos para allá. Su Mercedes está totalmente sobrio, ¿verdad? Tranquilo, no se preocupe. ¿Desean decirle algo a ustedes? Dile algo. Bueno, dale besito nuevamente, le abrazo y le denle la mamita. Vamos con esta linda cancion para ella, con muchisimo cariño. Eso le dice. Gracias. 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 Camino de la vida, muchachos. Gracias. 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 Gracias.